Estamos viviendo la fiesta de San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que vinimos hasta el barrio de Palermo, a su parroquia, para conocer la figura de este santo y también para compartir la Eucaristía con Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. A toda la comunidad le dijo tres cosas, que aprendan a escuchar, aprendan a preguntar y también imitando a San Martín de Tours, aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo. Muy contentos, muy felices e entusiasmados en vivir esta fiesta, tanto los jóvenes como los grandes de la parroquia, todos unidos para poder vivir cada día este homenaje a San Martín de Tours. San Martín de Tours es el patrono de la ciudad de Buenos Aires y siempre de alguna manera la ciudad le negó el homenaje. Realmente esto tardó muchísimo en hacerse y tiene que ver con cómo fue descubierto el santo en la época de Juan de Garay. Juan de Garay, a los pocos días de fundar Buenos Aires, quiso buscar un patrono para la ciudad. Entonces metió a todos los santos conocidos en un sombrero y puso el niño a sacarlo. Sale la primera vez y como era obispo de Tours, que pertenece a Francia, no lo quiso como patrono de Buenos Aires. Entonces volvió a meterlo todo y salió durante tres veces. No se daba cuenta Juan de Garay que Martín de Tours no nace en Francia, sino en Hungría, que accidentalmente fue obispo de Tours y se le llama obispo de todas las Galias porque visitó Alemania, visitó España, visitó Francia, por supuesto. Entonces fue, como le llama, hay un libro que se titula El apóstol de las Galias, que es toda la zona céntrica de Europa. San Martín de Tours fue, primero, un soldado romano que estudió en Pavía, después también estuvo varios años en el ejército romano y después fue monje, se hizo religioso y finalmente terminó siendo obispo de Tours en Francia. Y él siempre se lo ilustra con la capa porque le da a un mendigo que le pide protección, le da la mitad de la capa porque decía que él le podía dar la mitad que él usaba, pero no la parte que era del Estado romano. Capilla se le dice a las iglesias pequeñas en honor a San Martín de Tours porque él dio su capa o su capilla, la mitad de su capa, para compartir. También realizó muchos milagros, tanto que en vida, ya su alpicio severo escribió la vida de él pensando que ya era un santo totalmente. Por eso es uno de los santos que tiene más iglesias, más pueblos en Europa y también en Latinoamérica. En este momento en la parroquia los jóvenes ahora vendrán a cantar. También tendremos un gran grupo SCAO que tiene más de 70 años en esta parroquia. O sea, tratamos de que ellos también lo revivan y sobre todo que cada día de la novena un grupo de jóvenes la rece para acercarse más a San Martín de Tours. Quiero mucho a esta comunidad, compartimos mucho, somos muy fraternos entre todos los distintos grupos y compañeros. Así que bueno, la verdad que me siento bendecida de poder estar en esta comunidad, brindando nuestro servicio siempre y compartiendo con toda la gente que viene acá a cada celebración. Y ahí tenemos la visita del arzobispo, así que estamos súper orgullosos y muy contentos de compartir con él. La verdad es que toda la comunidad ya empieza a llegar y todos revolucionados con la visita, muy orgullosos. Pidámosle entonces hoy al Señor que interpelados por estas lecturas, nos animemos a tratar de desafiarnos y decir, voy a intentar escuchar más. Voy a intentar preguntar más y humildemente decir, no lo sé todo. Voy a intentar amar a Dios amando más al prójimo. Y en eso, como comunidad de San Martín de Tours, tienen el maestro. El maestro que entendió que el amor a Dios era amando al prójimo. El maestro que en todo momento de su vida sentía que todo era gracia de Dios y que le caía como demasiado grande para él, este San Martín de Tours, este santo tan sencillo, tan humano, patrono de nuestra ciudad de Buenos Aires.